Un triángulo rectángulo tiene área y perímetro de 30 centímetros, hay el valor de sus lados. Para poder traducir el problema se recomienda tener una figura para pues obviamente de ahí poderlo traducir fácilmente. En la figura obviamente es un triángulo rectángulo, aquí está indicado el ángulo de 90 grados y ahora es importante nombrar los lados con alguna variable. Bueno, se tiene el vértice C, normalmente por costumbre la hipotenusa que es el lado más grande de un triángulo rectángulo, se nombra con C. Bueno, el opuesto al vértice A sería este lado BC, se nombra con una A minúscula y el opuesto al vértice B sería B minúscula, por costumbre aunque se puede nombrar con cualquier otra variable. Traduciéndose tiene que el triángulo tiene un área y perímetro de 30 centímetros. Esto quiere decir que la suma de los tres lados es igual a 30, vamos a omitir por el momento las unidades, al final las volvemos a anotar. Y por otra parte se tiene que base por altura A por B entre 2, que es la fórmula para obtener el área de un triángulo, base por altura entre 2 es igual también a 30. Así que con esta información obtener el valor A, B y C. Empezando a trabajar con la primera ecuación que se obtuvo que es la del perímetro, se tiene que tener en cuenta que otra relación que siempre está presente en un triángulo rectángulo y que relaciona a sus lados es el teorema de Pitágoras, así que aquí se anotó. Y recordemos que indica que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de sus catetos. Así que ¿cómo pudiéramos involucrar esta ecuación en la del perímetro? Obviamente visualmente se observa que aquí hay cuadrados y en la de perímetros no los hay. Así que vamos a despejar A más B, dejarlos solos y vamos a elevar al cuadrado tratando de llegar a una ecuación similar a de Pitágoras y ver la manera de cómo combinarlas para ver si podemos resolver algo. Entonces en base a recordar el teorema de Pitágoras vamos a tratar de llegar a él. Entonces despejando A más B más C se cancela aplicando la operación contraria y me quedaría restando el menos C del lado derecho. Y luego ¿qué pasa si se eleva al cuadrado en ambos lados? Bueno, tenemos que recordar cómo desarrollar un binomio al cuadrado, pero de manera rápida sería el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo de los términos y el segundo término al cuadrado. Del lado derecho lo mismo, lo más que lo voy a poner más pequeño y ya se me acabó el espacio. Dice menos, bueno aquí sabemos que va a decir menos, a mí no me gusta poner menos, siempre utilizar más y después se va a ir cambiando. Bueno, para tener espacio, más el segundo término al cuadrado. En cada una se puso la representación que se debe tener en cuenta en un binomio al cuadrado. El primer término aquí sería A y lo se pone A, el segundo es más B, más B. El primer término sería 30, 30 y el segundo es menos C, con todo y su signo, menos C. Entonces aquí podemos observar que A al cuadrado es, bueno A por A al cuadrado, aquí tenemos tres términos, obviamente todos son positivos, más por más por más, da más y dos, no hay otro número, es dos, A por B, queda AB. Y aquí quedaría más por más, más, B por B, B cuadrada y por el signo más de afuera, más por más, queda finalmente un más y es B al cuadrado. Ok, ya se desarrolló el binomio de la izquierda, vamos al de la derecha. Bueno, más por más, más, 30 por 30, 900. Y aquí se va a poder identificar que aunque puse más al principio por el menos que considero dentro como factor, se va a convertir el menos al final. Entonces, más por más, más y por menos, queda menos. Multiplicando números ahora, 2 por 30, 60, no hay otro número, dejo el 60 y la única variable es C. Y al final, desarrollando primero la potencia, menos por menos, más, C por C, C cuadrada y más por el más de afuera, quedaría más C al cuadrado. Con esto ya se simplificó o se desarrolló los binomios. Ahora, como se tienen cuadrados, se puede involucrar el teorema de Pitágoras. Recordemos que A y B son catetos y como están elevados al cuadrado y se pueden sumar, entonces podemos reordenarlo como A cuadrada, B cuadrada y más 2AB. En el siguiente, bueno, del lado izquierdo lo podemos dejar por el momento igual, más C al cuadrado y obviamente la suma del cuadrado de dos catetos es igual a C cuadrada. Entonces, podemos sustituir estos dos simplemente por C cuadrada y como se tiene el mismo término con el mismo signo en ambos lados, se cancela. O sea, podemos quitar y se sigue conservando la igualdad. Tenemos 2AB es igual a 900 menos 60C. Por otra parte, utilizando la segunda ecuación, se tiene que el área del triángulo, que sería A por B entre 2 igual a 30, se puede despejar A por B. Es decir, ahora sí que el que está dividiendo se aplica la operación contraria, que es multiplicando y se obtiene la siguiente ecuación. Bueno, de dividiendo, podemos decir que queda multiplicando al 30 y finalmente esto es un 60 positivo, ya que ambos son positivos. 2 más por más, más y 2 por 30, 60. Así que se llega a la siguiente igualdad que se puede sustituir en la ecuación que llevamos. A por B, el producto es igual a poner un más 60, que es lo que vamos a hacer. Entonces ponemos aquí, sustituimos 60 en lugar de A por B, el más 2 se sigue quedando afuera y la intención es dejar todo en función de una sola variable, que es la que se piensa despejar. Bueno, ya teníamos A, B, se sustituyó con apoyo de la fórmula o la ecuación que teníamos del área y se llega entonces a que más por más, más 2 por 60, 120, 900, menos 60, C. Ya tenemos puros numeritos y una variable que es, entonces se puede despejar. Bueno, aquí mandamos los números de un lado, las letras de otro. Entonces aquí tenemos el 60 que está sumando, se aplica la operación contraria en ambos lados para poder cancelar del lado derecho. Y del lado izquierdo se tendría entonces como menos 900. Del lado derecho se canceló y me quedará más el 60, C. Simplificando quedaría entonces menos 780 menos 60, C. Ahora el factor menos 60, C, que está multiplicando a C, se aplica a la operación contraria que sería dividir entre menos 60 con todo y su signo, porque queremos que queda aquí positiva la C. Y al final entonces queda que menos 780 entre menos 60 es igual a C. Obviamente menos por menos da más, aquí se pueden cancelar los ceros. Y el 6 cabe 13 veces en el 78. Entonces se puede hacer la división como sea, al final se va a llegar que más 13 es igual a C, que es la hipotenusa. Regresando con las ecuaciones iniciales, entonces el perímetro que es la suma de los tres lados, que sabemos que es 30, ya conocemos el valor de uno de sus lados, que sería C. Entonces vale 13 positivo, pongo el 13 aquí, no hay necesidad de poner el positivo, va a quedar igual. Y despejando la suma A más B, se llega, este se cancela, aplicando la operación contraria, y se tiene menos 13 sumando, y del lado izquierdo se tiene restando. Simplificando se llega a que la suma es igual a 17. Por otra parte, despejando de la fórmula del área, se puede llegar a que A por B se tenía que dar a 60. Y entonces, por ejemplo, despejando A, se llega a que 60 entre B es igual a la variable A. Con esto, en lugar de tener una ecuación con dos variables, la idea es tener una sola. Así que, en lugar de A, voy a sustituir su equivalente, que es... Bueno, en lugar de A, se va a poner 60 entre B. Y más B se queda igual, y 17. Está un poco fea la ecuación, pero al final de cuentas está en función de una sola variable, que es posible despejar. Ahora, como está en el denominador una de las variables, hay que tratar de tener una expresión que no tenga fracciones, o expresiones racionales. Así que, multiplicando... Bueno, hay varias maneras. Vamos a dividirlo entre 1 a B, para recordar el procedimiento cruzado, cuando se tienen dos fracciones con diferente denominador. Ese procedimiento es multiplicar los denominadores. B por 1, se obtiene B. Y luego, se multiplica la primera diagonal que está inclinada de esta manera, 60 por 1, 60. Y la segunda diagonal, B por B, B cuadrada, es igual a 17. Y este B que está en el denominador, como está dividiendo, se aplica a la operación contraria. Y es decir, podemos decir que 60 más B cuadrada es igual a... Pasa de dividiendo a multiplicando a 17B. Entonces ya tenemos una ecuación cuadrática que tenemos que resolver. Para resolver una ecuación cuadrática, se recomienda que esté igual a 0. Por lo tanto, el término de la derecha, que es más 17B, se aplica a la operación contraria. Es decir, del lado izquierdo se va a tener como... Menos 17B. Y del lado derecho ya se tiene un 0. Ahora ordenando, es decir, empezando por la potencia al cuadrado y luego el término lineal y al último la constante igual a 0. Pero una vez que está representada la ecuación cuadrática de esta manera, hay varias maneras de resolverla. Por fórmula general, o en este caso es posible por el método que llamo la tablita, que es simplemente factorizarla. Entonces, buscando dos términos que multiplicados den B al cuadrado, sería B por B. Se pone en una tablita. Entonces, B cuadrada. Ahora, vámonos al extremo de la constante. Más 2 números que multiplicados den 60. Hay varios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la suma o resta tiene que dar menos 17. Así que va a ser una suma de negativos. Y estos números serían 5 por 12. Vamos a poner 5 por 12 da 60. Pero necesitamos que sea positivo. Si pongo más por más, daría positivo. Pero como todo sería positivo, no habría manera de obtener este menos 17. Por lo tanto, menos por menos, al multiplicarse sigue dando más. Y por lo menos ya tengo signos negativos que me da el 17 negativo. Ok, verticalmente tiene que dar el término al cuadrado de la izquierda. Verticalmente tiene que dar el término de la derecha. Y el término que está en medio se obtiene multiplicando cruzado. No importa, ¿no? Vamos a empezar. Vamos a poner por esta diagonal. B por menos 12 es menos 12B. Y B por menos 5 es menos 5B. En esta parte es suma o resta. Aquí no es multiplicación, más que la multiplicación cruzada. Para poder simplificar, como son signos negativos, es una suma de negativos. Es decir, te quitaron 5B, te quitaron 12, en total me quitaron 17B. Así que por eso los separé. Aquí todo es multiplicación y aquí es suma o resta. Que en este caso, por signos iguales, es suma de negativos. Como se obtuvo el término del medio, quiere decir que esta tabla es correcta. Nada más lo que se tiene que hacer es, el primer renglón se apunta B menos 5, que estaría multiplicando al segundo renglón que es B menos 12. Con esto ya se factorizó y con esto es muy sencillo hallar las soluciones de la ecuación cuadrática. Una vez que se obtuvo la factorización, tenemos a dos factores que el resultado es 0. Por lo tanto, esto es únicamente posible cuando uno de ellos vale 0 o ambos. Entonces, cuando el primer factor es 0, por eso se iguala a 0, cuando se cumple esto, despejando B, se obtiene que es cuando B vale 5. Sería una solución. Y otra posible solución, o el segundo factor, cuando es 0, despejando B, se obtiene que es cuando vale más 12. Así que son dos posibles soluciones para el valor de B. Una vez que se conocen la hipotenusa y uno de sus catetos, que aparentemente tiene dos posibles soluciones, falta encontrar el último lado o cateto. Partiendo de la ecuación inicial, se tiene que el perímetro del triángulo rectángulo es 30. A no se conoce, pero B se tiene que es, vamos a suponer que B1 es 5. ¿Qué pasaría? Pues si B vale 5, C vale 13 y esto tiene que dar 30. Vamos a analizar únicamente el perímetro. A final de cuentas, si se cumple el perímetro, después analizamos si se cumple también la del área. Entonces, aquí se llega, ahora sigo con el igual. Y esto es igual a más 18, es igual a 30. Despejando A, se llega a que, esto es menos 18, se llega a que es 12. Entonces, si B vale 5, A vale 12. Y vamos a continuar con el otro caso. Entonces, se tiene aquí, si B ahora tiene el valor de 12, sustituyendo, se tiene A más 12 más 13, esto es un 30. Y A más, esto da 25. Y aquí se puede visualizar que A tiene que valer 5. Entonces, aquí A vale 5. Una vez que ya se encontraron los posibles lados, comprobando en la segunda ecuación, que es la del área, efectivamente al multiplicar A y B, da 60 entre 2, da 30. Efectivamente se cumple. Y en la segunda posible solución se voltean, y es lo mismo, ¿no? 12 por 5 también da 60 entre 2, da 30. Así que no importa, es correcto, se cumple la segunda ecuación, que es la del área. Y visualizándolo en un triángulo, la hipotenusa es 13. No importa dónde se coloque el 12 o el 5, a final de cuentas es el mismo triángulo con lados 5, 12 y 13. Por lo tanto, no hay que enredarnos tanto en qué valores se van a tomar. Simplemente con que se diga una hipotenusa de 13. Y los catetos son de 5 y otro es de 12. No importa cómo se nombren los catetos. Esa es la solución que se preguntaba. Gracias.